por el presidente de la comisión, señor secretario, active el sistema de votación. Inmediatamente, señor presidente. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas de electrónica se encuentran insertas en sus curules. Señor operador, verifique la presencia de los señores asambleístas. Personal de apoyo, colaboren con los señores asambleístas para que se encuentren activadas las tarjetas de los que se encuentran presentes. Y quienes no estén presentes, retiren las tarjetas, por favor. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe presentado para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Provincial, al cual se han incorporado las observaciones presentadas en este segundo debate y aceptadas por el asambleísta presidente de la comisión permanente, Virgilio Hernández, el mismo que ha sido distribuido a cada uno de ustedes. 120 asambleístas presentes en la sala. 119, 118, 118. Continúe, señor operador. Señores asambleístas, voten por favor. Presente los resultados, por favor. Presente los resultados, por favor. 107 votos afirmativos, 5 abstención, 6 en blanco. Ha sido aprobado el proyecto de ley, señor presidente. Creo que eso merece un aplauso, señores. Gracias. Gracias, señores y señoras asambleístas. Las abstenciones no cuentan como pronunciamiento en contra, por lo tanto es virtualmente unánime el pronunciamiento del pleno. Pasemos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Está solicitando la reconsideración. A ver, señor asambleísta, ¿qué es lo que va a solicitar? Solicito, señor presidente, que reconsidere para que ya no se vuelva a manipular esta ley y quede ya en firme. Ha sido pedida la reconsideración. Proceda, señor secretario. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentran insertas en sus curules. Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional el pedido de reconsideración respecto de la aprobación del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica del régimen provincial. Repito, se pone a consideración de ustedes el pedido de reconsideración. Continúe, señor operador. 119 asambleístas presentes. Señores asambleístas, voten, por favor. Presente los resultados, por favor. 13 votos afirmativos, 87 negativos, 7 abstención, 12 blancos. No ha sido aceptada la moción de reconsideración. Sí, asambleísta encalada. Está pidiendo la rectificación el asambleísta encalada. Proceda, señor secretario. Inmediatamente, señor presidente. Señores asambleístas, verifiquen que sus tarjetas electrónicas se encuentran insertas en sus curules. Señor operador, registre la presencia de los señores asambleístas. Señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la rectificación de la votación respecto a la reconsideración presentada en este momento. Señores asambleístas, voten, por favor. Señores asambleístas, voten, por favor. Señores asambleístas, voten, por favor. Un voto afirmativo. 106 negativos. 5 abstención, 7 en blanco. Con la rectificación... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!